Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Líderes en estos temas. Y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que visitan nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen todas las indicaciones que damos aquí en el programa. Ahí también pueden tener información sobre los cursos que estamos dictando conjuntamente con el Colegio de Economistas. En todo lo que tiene que ver con emprendimiento, gerencia de proyectos, estudios de factibilidad. Para que construyas tu máquina financiera, tu emprendimiento con criterio financiero y aumentar la tasa de éxito. Pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com Hoy estamos conversando con la doctora Mariana Fleury. Ella es doctora en nutrición y estamos introduciendo el tema de la utilización de la correcta alimentación para aumentar nuestros niveles de energía. Ser más productivos y también hacer economías. Y es necesario que planifiquemos cómo nos alimentamos y que demos el criterio de usted, doctora Fleury, al respecto. Fíjate una cosa, Rafael. Tú sabes que es muy común escuchar que hacer dieta, la gente te dice que hacer dieta es caro, ¿no? Bueno, en principio yo suelo no llamarlo dieta. Porque cuando tú le dices dieta a una persona, la persona inmediatamente que piensa en todo lo que no puede comer. En una cantidad de restricciones y en una cantidad de límites, ¿verdad? Y yo, a mí no me gusta llamarlo así, me gusta llamar plan de alimentación. Entonces, fíjate, ¿por qué plan de alimentación? Porque es algo que tú vas a empezar a planificar tu alimentación, ¿bien? Que no va a ser por un tiempo determinado, sino que va a ser para toda la vida. Tú planificas lo que vas a comer, ¿verdad? Y eso es súper beneficioso. Cuando tú partes de una planificación, ¿verdad? Ya tú te das cuenta que no es cierto que hacer esta alimentación saludable es caro, ¿bien? Porque tú simplemente, si tú sabes cuánto debes consumir de cada grupo de alimentos en cada momento que te sientas a comer, bien sea en el desayuno, bien sea en el almuerzo, bien sea en la cena, ¿verdad? O sea, si ya tú sabes, por ejemplo, que tú te tienes que comer 60 gramos de carne, pollo o pescado a la hora del almuerzo, tú puedes planificar cuánto vas a comprar, ¿verdad? Y evitas esa alimentación que es improvisada, que vas gastando de a poquito en una comida aquí, en una comida allá, una comida aquí, y comes más de lo que debes y usualmente terminas gastando más. Eso es muy importante. Pero también ocurre que a veces comemos más de lo que debemos o menos de lo que debemos y más de lo que no debemos. Exacto. Y gastamos más. Exactamente. Entonces también hay un tema de información, por eso queremos insistir en cuanto a cómo alimentarnos. Ya dimos en el segmento anterior, digamos, las bases fundamentales de lo que debemos consumir. Ahora, yo me voy a colocar un ejemplo de planificación. Una persona que tiene una vida, vamos a decir, agitada, como la que tenemos ahora en Venezuela todos. Muy común. Una persona que, bueno, tiene que tomar transporte público, tiene que caminar, llega a una oficina, a veces se tiene que quedar comiendo fuera de su casa, digamos, y dentro de un sistema, inclusive de niveles de angustia elevados, cómo debe alimentarse esa persona y qué opciones tiene dentro de las restricciones económicas que estamos viviendo. ¿Cuál podría ser una dieta general? Estamos hablando general porque ya las personas que quieren una dieta específica, de acuerdo a sus características o personas que tienen algún tipo de patología, tienen que ir al médico. Sí, claro, evidentemente. Y el médico, conjuntamente con el nutricionista, pues le colocará su dieta. Pero, bueno, una persona normal que está en esta situación estándar y que, ¿qué podría comer esa persona para hacer economía estar y tener una dieta balanceada? Vamos a hablar de un día. Ok, fíjate, todo va en función del ingreso que tú tengas o de tu poder adquisitivo. Tú puedes planificar en función de eso. De hecho, yo muchas veces a mis pacientes les digo, las personas que son de un ingreso bajo, que no tienen acceso a, de pronto, a consumir en todos los tiempos de comida, por decir carne, o que no pueden consumir estos alimentos que son de un elevado costo. Yo sí los ayudo a planificar, como hablamos en el segmento anterior. Uno puede utilizar, por ejemplo, entre los granos y los cereales, hacer combinaciones de cereales que te sirvan para mantener ese equilibrio nutricional. Pero comencemos, el desayuno, por ejemplo. Un desayuno económico, nutritivo y que cumpla con todos los requerimientos, ¿cuál podría ser? Ok, un desayuno, si me preguntas, que para mí es perfecto, tú puedes agarrar nuestra típica arepa, que la mayoría del venezolano suele desayunar con arepa. Tú consumes una arepa en la mañana, la cual puedes rellenar con huevo revuelto. Ahí tienes la arepa, te va a aportar el carbohidrato, el huevo revuelto, te va a aportar en este caso lo que es la proteína y eso sí le puedes colocar una cucharadita de aceite de oliva. Si no tienes el insumo, si no puedes comprar el aceite de oliva, ok, ya la grasa, ya el huevo per se, él aporta grasa, ¿sí? Entonces, aparte de eso, tú lo puedes acompañar, por ejemplo, de una fruta, cualquier fruta. La fruta de temporada, evidentemente, siempre va a estar más económica que la que está fuera de temporada. Entonces, eso te ayuda. Y, por cierto, nos llega una pregunta a través de Roba Gerencia para Todos en cuanto a la fruta. Que muchos han tenido la recomendación de que la fruta debe consumirse antes. Sí. O, y otros dicen que no, que después. A mí me gusta. Hay un debate. Sí. En ese caso, ese desayuno, ¿no tomaríamos la fruta antes de tomar la arepa con el huevo? Sí. En realidad, yo soy una de las personas que indico a las personas, a los pacientes que consuman la fruta de primero. Ok, por varias razones. Primero, porque, bueno, pues absorbes toda esa cantidad de nutrientes que tiene esta fruta de una manera, digamos, más efectiva. Y no solamente eso, sino que, además, también te ayuda a menguar un poquito ese apetito. Entonces, te ayuda a consumir menor cantidad. Para aquellas personas que les gusta comer mucho, consumir tanto las frutas como los vegetales como una entrada ayuda. Es una buena herramienta para que vaya llegando la señal de saciedad al cerebro. Y la persona pueda cumplir con las porciones que les toca, ¿no? Ahora, fíjate. En el caso de lo que estábamos hablando, la persona que tú me comentabas. ¿Qué crees tú? Una persona que simplemente sale de su casa sin haberse llevado sus alimentos, sino que tiene que consumir afuera. Sí. Evidentemente, esa persona va a gastar más. Sí. Ok, porque afuera no te permite. Tú tienes que adaptarte a lo que te ofrece el medio. Y, evidentemente, puedes escoger dentro de lo que tienes en tu entorno, lo que sea lo más saludable. Pero, seguro, eso tiene un margen de ganancia del que te lo está produciendo. Entonces, vas a gastar más. Es preferible, por eso, llevarnos... Tu loncherita de tu casa con alimentos saludables que sabes... ¿Y ese almuerzo qué debe tener? Ese almuerzo... ¿El ejemplo? Ese almuerzo pudiera ser perfectamente, como seguimos con el ejemplo anterior, puede ser una mezcla de tipos de cereales. O puede ser carne, pollo, pescado, cualquiera, según lo que la persona pueda comprar, ¿verdad? Que tenga una porción de vegetales. Vamos a suponer un brócoli, por decir, o sea, brócoli salteado con calabacín o con pimentón, con cualquiera de estos alimentos, ¿verdad? Uno puede colocar una media taza de esto y una taza de arroz. Entonces, ya la persona tiene... Ahí tienes tanto los vegetales como... O sea, que te van a aportar vitaminas y te van a aportar fibra, como lo que son los carbohidratos representados por el arroz. Y en este caso, lo que es el pollo, la carne y el pescado, pues es lo que viene a ser la parte de proteína. Pasó el almuerzo. Esa persona regresa a su oficina o come dentro de su oficina. Comienza a trabajar a la... Vamos a suponer que comió a las 12. Comienza a trabajar a la 1. Ajá. Y después, ¿cuál debería ser su siguiente comida? Esa persona, yo le recomiendo que haga una merienda, porque la ventaja de realizar una merienda es que me permite evitar llegar a mi otro tiempo de comida, es decir, en este caso sería la cena, con tanta hambre. Yo siempre le digo a la gente que una persona con hambre no piensa. Yo no sé si te ha pasado. Cuando tú tienes hambre no piensas, ni planificas, ni nada. Tú comes lo primero que se te ocurre, lo primero que tienes al alcance y no te da chance de pensar si en realidad es la mejor opción o no. Entonces yo le recomendaría, por ejemplo, si estás en la calle y no llevaste merienda, puedes consumir una fruta, bien, puedes comprar alguna porción de fruta o puedes comprar un yogur, ¿verdad? Este tipo de opciones que sean fáciles, que sean portables, también pudiera ser algún paquetico de galletas que te ayude, no galletas dulces, sino tratar de que sean, pues, estas galleticas que son hechas a base de arroz, de maíz. Nos preguntan a través de arroz, herencia para todos en Twitter e Instagram, el chocolate. Yo amo el chocolate. ¿Puede ser un chocolate? Sí, claro que sí. Yo nunca le voy a decir que no al chocolate. Lo que pasa es, yo, o sea, de verdad soy amante del chocolate. Así también es herencia para todos, ¿no? Vamos a sacar un chocolate, chocolate es herencia para todos pronto. Bueno, sería perfecto, la verdad que... Pero, ¿cuál debe ser ese chocolate? ¿Qué tipo de chocolate? El chocolate que yo recomiendo como amante del chocolate que soy y además por las propiedades nutricionales que tienes es el chocolate negro, ¿sí? En realidad, a mí me gusta mucho el chocolate que es 75% cacao, porque en realidad, pues, eso tiene, ahí tienes todo lo que son los antioxidantes, de ver que son beneficiosos para nuestro organismo, además que te ayudan a subir esas baterías cuando ya el día está avanzando, que ya estás cansado. Vamos a suponer las 3 de la tarde. Te sube, exactamente, te ponen otra vez esas baterías full. Y el café, el tema del café, las personas que consumen tanto café, o cualquier excusa para tomarse un café. Bueno, el café, yo te voy a decir una cosa, el café tiene sus beneficios también, al igual que el chocolate, como estamos hablando. El tema, como todo, Rafael, es no excedernos. Cuando nosotros llevamos una conducta y la hacemos ya en exceso, pues ya estamos entrando en lo poco saludable. Hay gente por ahí que en las tardes se toman una jarra de día chocolatada. Va a ser exagerado eso, es una exageración. No hagan eso. No, una jarra no, en ningún caso, en ningún caso una jarra. Mira, antes de irnos, la cena, la cena de esta misma persona, ¿qué debe tomar en la cena? Bueno, esta persona pudiera perfectamente hacer, por decirte, una tortilla. Si tú realizas una tortilla elaborada a base de papa y huevo, ahí tienes, el huevo te está aportando una proteína de excelente calidad. La papa te aporta el carbohidrato, ¿verdad? Y solamente tendrías que acompañarlo de algún vegetal, ¿verdad? O pudiera ser, en este caso, esa pudiera ser la cena. Muy bien, vamos a continuar conversando con la doctora Mariana Fleury. Luego de la siguiente pausa ya regresamos. AXN Funtan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.